Sirenas Que es morir y escuchar su canción Yo no sé si es verdad o leyenda No lo sé, no lo sé Solo sé que si amor me ofrecieran Bajaría hasta el fondo por él Voy buscando en la arena Buscando el camino mejor Por ver llegar la sirena Que venga a entregarme su amor Yo no sé si es verdad que hay sirenas Bajo el mar, bajo el mar Solo sé que si amor me ofrecieran Hasta el fondo lo iría a buscar Bajaría hasta el fondo lo iría a buscar Voy buscando en la arena Buscando el camino mejor Por ver llegar la sirena Que venga a entregarme su amor Yo no sé si es verdad que hay sirenas Bajo el mar, bajo el mar Solo sé que si amor me ofrecieran Hasta el fondo lo iría a buscar O ah Todo lo iría a buscar Gracias.